¡SIGLO TV NOTICIAS! Se reunirá con el gobernador de Coahuila y el tema principal será la seguridad. A la reunión solo asistirán únicamente autoridades de Coahuila y se evaluarán los resultados obtenidos en las diferentes acciones realizadas en materia de seguridad pública, principalmente el operativo conjunto con Durango denominado sellamiento NASAS. El gobernador coahuilense admitió un recrudecimiento en los hechos violentos en la región en los últimos días e insistió en la necesidad de trabajar en coordinación. Sí, como ya los hemos visto en estos últimos días hubo un incremento ahí de la violencia, tanto en unos hechos que sucedieron el fin de semana antepasado y bueno, en esta semana los hechos de enfrentamiento que tuvo la policía. ¿Está rebasando a estos índices, a estos hechos? No, 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 por eso creemos que trabajando coordinados podemos hacer mucho más y por supuesto que no nos permite que se rebasen. Y por otro lado le comento que un pequeño de nueve años fue liberado después de estar 24 horas atado a la cama y ¿sabe por qué? Fue castigado por no haber ido a la escuela. En un jacal de la colonia Nueva Creación, en la parte alta del Cerro de las Noas, se encontraba a Abel amarrado de la cintura con una cadena asegurada a la base metálica de su cama, porque su padre lo había castigado por no haber asistido a clases un día anterior. Vecinos denunciaron el maltrato que los padres de Abel ejercían sobre él y sus otros cuatro hermanos. Al rescate acudieron elementos de protección civil, bomberos y policía municipal. Ahora el DIF se hará cargo del bienestar de los cinco niños. Funcionarios de Coahuila ya tienen preparadas sus maletas. En los próximos días viajarán a la ciudad de Querétaro. Van a presenciar la toma de protesta de Humberto Moreira Valdés como presidente nacional del PRI. Secretarios, subsecretarios, alcaldes y legisladores ya alistaron sus maletas para irse a aquella ciudad. Según el secretario de Gobierno David Aguillón, no habrá inactividad gubernamental en el Estado por este evento partidista. Por su parte, el gobernador Jorge Torres afirmó que él acudirá a la ceremonia y todos los funcionarios estatales que asistan tienen que haber pedido permiso para que se les rebaje el día de sueldo, incluyéndolo a él. En más información le comento que el Hospital General de Torreón inició su construcción en enero de 2010. A la fecha tan solo llevan el 10% de la obra. José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud en México, visitó Torreón para supervisar los avances de la obra, asegurando que será inaugurado en noviembre de 2011. Porque el avance es apenas del 10% en un año. Sí, pero es que hubo, ya lo decía el gobernador, algunos de los problemas para los accesos. Pero el dinero ya está todo el dinero. ¿Cuánto dinero ha entregado, señor, para el hospital? ¿Cuánto se ha entregado? Bueno, están los 150 millones como un certificado de suficiencia presupuestal, lo tiene el Gobierno del Estado. El Hospital General de Torreón dará beneficio a 300 mil personas que no cuentan con los servicios médicos del Issste o del IMSS. En la ciudad de Gómez Palacio arrancó el programa estatal Crecemos del Gobierno del Estado de Durango, solo que ante la asistencia de gran número de personas fue notoria la desorganización. La mala organización opacó el arranque de esta nueva estrategia gubernamental, que consiste en la promoción de apoyos de beneficio social a través de diferentes programas. La sede fue en la colonia Felipe Ángeles de Gómez Palacio, lugar donde arribó 45 minutos tarde el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, y donde cientos de líderes de colonias y acarreados le esperaban para hacerle peticiones. Los gritos, empujones, jaloneos y golpes entre las mujeres que aguardaban su arribo, los medios de comunicación y el personal de seguridad hicieron imposible escuchar los pormenores de Crecemos en voz del mandatario estatal, quien al estar en medio del desorden decidió caminar cuanto antes rumbo al estrado, donde finalmente estuvo a salvo y pudo tomar el micrófono. El lugar estuvo resguardado por militares, quienes se entretuvieron todo el tiempo platicando con las jóvenes del sector habitacional. En Coahuila se reanudarán las obras públicas del impuesto sobrenómina. Estas obras estaban detenidas por problemas de pago a las empresas constructores. El gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, aseguró que si bien el gobierno del estado no tiene problemas financieros, a principios de año sí hubo algunos atrasos en pagos, pero a partir de este miércoles empezaron a pagar. Además, aseguró que por ser final de sexenio, solamente se terminarán las obras comprometidas con el recurso del ISN 2010-2011, las del Fondo Metropolitano y las del gobierno del estado como es la nueva presidencia municipal y la explanada de la Gran Plaza. En la ciudad de Torreón ahora están buscando nuevas alternativas para atraer el turismo a la región. Las autoridades ahora le apuestan al fútbol. Héctor Gaitán McGregor, director de turismo, señaló que una de las estrategias para atraer más gente a Torreón será la promoción del paquete futbolero, que consiste en ofrecer al visitante el boleto para el Juego del Santos en el territorio Santos Modelo, en conjunto con noches de hospedaje en diversos hoteles de la región. Las noticias presentadas a usted a través de Siglo TV con el respaldo periodístico del medio líder de la región. Le recuerdo que esta hay más información mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.